Un poquito más por aquí, como ya es costumbre en el canal de Autotime Videogame Bienvenidos a todos y todas Hoy toca echar unas partidas con amigos, como ya viene siendo costumbre los fines de semana Hemos intentado echar con directos retro, pero bueno, había ahí algunos fallos técnicos del directo Pero para otro día, otro día será Estamos ahora mismo con Leon Heard, amigo Ramón, para quien no lo conozca Y bueno, vamos a iniciar la partida hoy con él Y también entrará Active Jairo dentro de una mijita Y bueno, quien quiera apuntarse, está invitado Ah, mira, pues aquí está ya, aquí está Active Jairo No sé si estará listo ya, que nos vaya comentando O entra en el chat de Discord, ¿vale Jairo? Vamos a abrir los chats para también tenerlos controlados y poder responderos Ramón, estás por ahí, ¿sí, no? Sí, sí Vale, muy bien ¿Qué pasa, chavales? Ahí está, Ramón Ramón está emitiendo, vamos a hacerle una publi a Ramón, ¿vale? Una promo Que el nombre, el nombre, cuidado, ¿eh? El nombre, cuidado Leon Heard A ver si no me equivoco, Ramón Heard Leon Heard 85 Trex Venga, te la mando Ahí lo podéis seguir, ¿vale? Está jugando, pues, a juegos y demos Esto es lo que tú jugaste últimamente, ¿vale? Ahí tenéis el canal del compañero con el que estamos jugando ahora Y listo Vamos para echar las primeras partidas De calentamiento ¿Quién tenemos por aquí? ¡Hombre, Andrés! Y a Potipoti también Estoy en mi PC nuevo Instalando el FAL Para probarlo, ¿no? Exactamente Exactamente Jairo Avísame y te invito a la partida ¿Vale? Que la tengo aquí ya también abierta Cuando tú quieras No tengas bulla Nosotros vamos tracheando aquí las partidas Y bueno Creo que hay un total ¡Olé! Potipoti ¿Cómo te va la vida por ahí? ¿Qué te cuenta? ¡Potipoti! ¿Cómo vas, resaca? Mi PC nuevo ¿Verdad? Jairo tiene ahí el PCcito nuevo Bueno, vamos para adentro, ¿no? Por cierto A ver Quiero comprobar una cosita Eh... Sí Dar las gracias, ¿vale? A los nuevos seguidores que tengo por aquí Que estaba fuera de... No estaba en directo Que es el Zótanomaker Arualis Arichus Anitard33 Hawking Moisés1869 Lorzanu GadesStreamer Y Yatid ¿Vale? Esos son los que han entrado Mientras que yo no he estado Eh... Bueno, yo también da... Yo también me he dado las gracias ¿Vale? A los que me han seguido hoy Que son Hawkins Eh... Inigoso28 Echatuti Ahí me compara, ¿eh? Todo bueno Mi primo Su... Su hermano Eh... Anitard33 A... Medud A Rosa Y... Y... Y ya está Son los que me han seguido hoy Os doy las gracias Por seguirme En... En mi canal de Twitch ¿Vale? Espero que... Eso Que disfrutéis De los directos Que voy a hacer En este tiempo Últimamente Con... Con Outa O con... O yo solo ¿Vale? Y nada Gracias Hola, soy Edu Feliz Navidad Hola, ¿qué pasa Edu? ¿Cómo estamos? Vale, Ramón Eh... Aquí nos dice Jairo Que... Que si le podemos dar algo retro Claro Ya después Cuando nosotros veamos Que ya estamos un poco Haltos de Fall Guy Vamos cambiando ¿Vale? Lo que pasa es que Jairo Te comento Los retros Lo que es arcade Normalmente es de dos players ¿Vale? Normalmente Por eso hemos puesto Hoy el Fall Guy Para que podamos jugar Al menos cuatro Pero bueno Que lo vamos viendo ¿Vale? Lo vamos viendo Andrés Muy buena Andrés ¿Qué pasa amigo? Dime Yo no tengo nada retro en la Play No, no, no Ya se verá lo que se hace No te preocupes por eso ¿Vale? Vale Venga Vámonos para adentro Guillo Dale al listo ¿Esto qué? Estos ya están cogidos Listo Al lío En cuanto tenga Te aviso Perfecto Jairo Me da un zumbío Ahí en el lecho ¿Vale? Me manda un zumbío Lo que tú quieras Uno la bolita Que yo me entere ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué por qué estás jugado? A ver Claro, claro Esperando jugadores Ya está Ya he montado Andrés ¿Qué te cuenta? ¿Cómo te va el día a ti? ¿Compañero? Este juego a lo mejor Para jugarlo tú Un poquito más Más complejo ¿No? A ver Ramón aquí dice Sortear los obstáculos Futuristas Y corre hasta la meta Esta es nueva No la conozco No he jugado nunca Así que Bueno, sí Sí, sí, sí Creo que lo he jugado Y esto es una paranoia ¿Vale? Pero bueno Que ahí está ¿Vale? Ahí está la meta ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Hostia! ¡Talegazo! ¡A lo gusto! Es como que no No tiene gravedad O algo de eso Creo ¡Yu! 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 La que se está formando Bueno Vale, ahora esto va para ¡Muerto! ¡Qué jetazo me ha dado tú! Eh... Ok Esto es para disparar Me darán, me darán Ya te dieron, ¿no? Ya te dieron ¡No he pasado aquí! ¡No he pasado aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Esto lo odiaba Esto lo odiaba, tío Esto lo odiaba ¡Aaah! Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Odiaba esta parte, tío Esto del futurista Es un mon Buah, chaval A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo vamos? Las puertas Venga, Ramón ¿Qué dices? Venga, abrime las puertas ahí, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Nadie abre aquí o qué? ¿Nadie abre aquí o qué pasa? No te creo Nos hemos cagado encerrado, Quillo Flipa, tío Me cago en todo Aquí, aquí, aquí Aquí viene, aquí viene Dios Esto no Esto es esto, Quillo ¡Hostia! ¿Esto qué, Quillo? ¿Esto qué? ¡Ya no! ¡Y yo! ¡Uy! ¡Odi, bien, bien, bien! Venga, venga, venga ¡Hostia, hostia! ¡Qué poco me gusta a mí esta pista, Quillo! Yo soy más de las primeras, ¿vale? Por la cara, ¿eh? Rebotas por la cara Y un pedazo de... No llego, no llego No llego ¿Qué pasa aquí, Quillo? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Quillo? Venga, Ramón, dale Dale a la vez Que hemos... Que hemos... Que nos han tumbado Es que poco me gusta esta pista, tío No me gusta nada No me gusta nada Venga, vale, vámonos Dale de nuevo, Ramón Ah, listo Está cerrado Manolo está cerrado Jairo, la pista esa era horrible Hazme caso Esa pista es horrible, Quillo De todas maneras, yo me sé bien las otras Las últimas yo no me las conozco de nada Porque no juego Es que no juego Ahora sí Venga, Ramón, dale al botón Por favor Por la cola de tu madre Está hablando Ramón, por Dios Nada de mi vasito Putos novatos Yo tengo un saber a dos cazas de la mía de puro Cuatro Todos los días voy Te he pincelado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Paje de matrio, puta Ramón, ¿le puede dar a jugar? O te expulso ¿Qué le he dado a... De aquí? Venga, ya ¿Dónde estoy? Ahora Ramón, cambia de camellón, por favor Cambia de camellón Cambia de camellón Que no vean, pare Que le he dado Y ponía no utilit Venga, que no, pare El que mantiene con pía Pare Mira, Ramón Te la dedico Te lo dedico Este es mi camellón Ahí nos va Mi amigo Ramón Eh... Venga Vámonos Esta, esta vez Esta la conozco, biche El futurista Futurista de los cojones Por Dios la bien A ver Atraviesa las puertas Y conecta la meta Si, estos Están Los listos Que dicen Si, si te fijas En los triángulos de abajo Te puedes dar cuenta Y esa es la puerta Que se abre Y dices tú Claro, eh Claro, eh Claro, eh Yo tengo aquí Dos huecos libres Andrés Si puedes Si te da para jugar Nos pasa En la idea Del Del epic game Y tañado ¿Vale? Corra hasta la meta A ver Ramón Esto también Algo inteligente Es que la peña Vaya primero Pero bueno Me la juego Humor amarillo Oiga, oiga Oiga, oiga En toda la boca Oh, pues no Oh, in your face Motherfucker Dios, Dios ¿Qué está pasando? Dios, ni una se abre Loco Pero lo mejor de todo Es que la gente Sigue dándole pa'lante ¿Vale? Sabe que no ha abierto Y la gente Sigue dándole pa'lante Ahí está Venga, vámonos Ramón Tenemos que llegar Tenemos que puntuar ¿Eh, Ramón? Por lo que tú más quieras Puntúa Quillo, sí Quillo Estoy pasando Estos juegos me ponen De los nervios Me ponen de los nervios Me ponen de los nervios Y la gente revolea Por ahí Quillo A ver, a ver, a ver Ramón Estos parecen mojones Quillo, Quillo Retrasados Venga, vámonos Venga, me he clasificado Yo, ¿tú te has clasificado? ¿Dónde está Ramón? Vale, tú te has clasificado Pero aquí no Creo que estamos jugando solos Creo que estamos jugando solos Aquí no hay escuadrado ni nada Porque esto Va, va, va Ahí modificándose ¿Vale? En cada partida Podemos señalizar Que sea solamente En escuadrones ¿Vale? Pero eso es para cuando estemos Los cuatro Ahora mismo solamente Somos tú y yo Que Jairo le está dando cariño Al PC nuevo Ay, ay, Jairo Dale cariño Dale cariño Está abrazándolo así Le está Está diciendo Ay, cariño mío Que hay tiempo sin verte Vale, Arturo de Vértigo Este Ramón No es muy complicado ¿Vale? Pero ten cuidado Con las plataformas que giran Gira, gira Pero nunca torias Esto me recuerda un poquito A Ramón Amarillo, tío En serio Gracias ¿Eh? Gracias, Ramón ¿Por qué? No digo que gracias Venga, vámonos, eh No es difícil Pero bueno Mira el sentido del giro Y aprovéselo Yeah, 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 yeah Vámonos, vámonos Vámonos que nos vamos Vale, estas pelotas vienen Muy, 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 muy parejas Ahora Va por aquí Ahora va a salir esa de ahí Seguro ¿Yo qué dice? Dios, me ha dado coba Me ha dado coba la bola, tío Me ha dado coba Vámonos Uh, ¿cómo corre esto? ¿No? ¿Cómo corre esto? Yo siempre Como vaya alguien delante tuya La cosa ya se pone Peliacuda Peliacuda No, ya estamos ahí llegando Ramón, tú estarás llegando, ¿no? ¿Te has matado o qué? Escúchame, en el último que es como grande Sarta, ¿eh? Que no se ve y hay un hueco libre Y te caes Vamos, que te caes Como este Que está retrasado Vámonos Toma ahí Oh, qué bueno Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, André Qué máquina Me clasifiqué Leon Heard pone novato Te denuncio Voy a denunciar jugador este Al Leon Heard este Espérate Denunciado Por acoso Y derribo Hostia, André Me ha dicho Tú, esa posturita Muévete La verdad es que Estoy un poco arqueado aquí Me voy a poner esto Un poco más para adelante Ahí Gracias, André Vale Tú te has clasificado Yo ahí Venga, pues La siguiente que toca ¿Cuál es? A ver Yo, esas de las tuberías Que han aparecido por ahí Es horrible también Hay algunas que cuidado, tío Bueno, y la de las monedas Que tenía que coger Escucha bien la canción del juego ¿Eh? ¿Cómo se juega? Aléjate del ventilador Esquiva los obstáculos Y no te caigas, vale El gira, gira Vale, esta es la parte final Creo, tío Creo que esta es la parte final, ¿no? O poco nos queda ya Un gira, gira, tío Sí, esto es un círculo, ¿vale? Va a ir girando Creo que cada vez va más rápido Y lo de Mapo también se va moviendo Tienes que ir saltando y esquivando O sea que Cuidado Cuidadín, cuidadín Normalmente hay peña que tira para atrás ¿Vale? Es decir, tiras para acá ¿No? Cuando empezaba a moverse Eliminado Eliminado, tío Me ha quedado mirando, tío Y ha venido el ventilador de lleno Vaya mierda Venga, Ramón, vámonos Dale Dale a la B Que vamos a poner escuadrón A ver qué nos da Nos van a dar un K de goma, ¿sabes? Un K de goma Yo soy artículo Ah, que cuando ganemos Escuchemos bien la canción del juego Espérate Espérate a ver si llego a ganar Andrés A ver si llego a ganar Bigotes de conejo Me lo pongo A ver Cómo estamos Son bigotes de conejo Y me han puesto rabillos Madre mía Vale, aceptar ¿Qué nivel eres tú, Ramón? Ahora te digo Espérate Que se me ha quedado esto pillado Vaya rabillo de conejo Que me han puesto ahí Vamos a seleccionar Eso un momentito Espérate ¿Dónde hay el nivel? En solitario lo quitamos O en pareja O en escuadrón nada más ¿Vale? Para que juguemos juntos Vámonos, chaval Dale a listo Hago lo que puedo Liga del cangrejo Vale Vale Estoy atento a ver No sé que Jairo también me escriba Emparejamiento Dios, no te ha puesto tu cosa En un momento, Ramón ¿Eh? No te ha puesto tu cosa En lo harto en el muñeco En un momento ¿Eh? ¿A todas cuentas? Vale Esta Galería de trompazo De trompazo Sí, esta está guay Esta Esta es una de las que te toca Los cojones, ¿no? No, no A ver, también, ¿no? Pero que toca cuando haces escuadrón Creo que era, ¿eh? Casi siempre toca esta No sé si somos escuadrón Yo creo que sí O pareja No, no, no hay más ¿Vale? Una u otra A ver qué somos Escuadrón, ¿no? Se clasifica el 10 Sí, escuadrón, ¿vale? Es que cuando juegas en escuadrón Las pistas suelen ser Las primeras suelen ser estas Esta y hay otra Que es un desfase También A tomar por saco A tomar por saco Ir a la foca Ir a la foca Con la pelota en la Vale Venga Venga, vámonos ahí Ahí, vamos Esto parece el primar Cuando está Con la rebaja La rebaja de enero en el primar Ah, fú, ya se ha cerrado la puerta Ah, fú Vale, esto Vámonos Ahí Y este para acá Que te, que te Que te Que te Que guarnamos Venga, seguro Mira, que llegamos, Ramón Que llegamos, Ramón Que podemos llegar Que podemos llegar, Ramón Que podemos 46 puntos A ver en qué posición estamos Dios, tío Estamos justitos, ¿eh? Dios, 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 Dios Espérate, espérate Dios, cómo puede ser eso, ¿verdad, tío? Hemos bajado 12 Ahí no nos clasificamos, Ramón Que lo sepas O empiezan a caer peña O nos vamos a clasificar un mojón Que va, que va Nos quedamos fuera ya Aro, tío Tú sabes por qué nos quedamos fuera Porque hay dos que no han entrado Estos dos todavía no han entrado Aro, yo y este Eliminado, Aro, eliminado Eliminado totalmente Si es que no han llegado ninguno Vamos Tres Me ha reventado las bolas, tío Pues nada, Ramón Otra vez a la vez Mala suerte Tú y yo hemos llegado Pero ellos no Es que, claro Es lo que pasa, tío Que te puede tocar gente Que sepa jugar Y gente que Que no ha cogido el Fall Guy En su Perra vida Yo la primera que lo cojo, ¿eh? Bueno, pero tampoco se te da tan mal Venga, vámonos de nuevo ¿Has visto la riñorera tan molona que llevo, no? Eh Suprimos su hermano del barrio Suprimos su hermano del barrio, ahí ¿Escuchaste? No, no Si todavía no hemos ganado Andrés No hemos ganado ninguna Pero por qué lo dice Que una canción conocía o algo Porque para mí siempre son las mismas, ¿eh? Las mismas pistas Suprimos su hermano Sus cojones Aquí Dice Ya estoy ready Vale Yo te mandé Bueno, pues espérate Jairo Espérate Claro, espérate Porque ahora no te puedo mandar la invitación Porque estoy jugando Vamos, vamos No vamos a durar mucho Tampoco te rayes Dios, ¿esto qué es, tío? ¿Esto es nuevo para mí? Turbo Tobogán Esto es Pokémon Esto es nuevo para mí, ¿eh? Lánzate, dice Con la X Venga, ¿vale? Me lanzo Yo, pero Lánzate, ¿no? ¿Por qué no te lanzas? Ah, vale Porque, claro, te dice la X Tócatelo Y después le da al cuadrado No te odio Ahora, no es un cuadrado Dios, ¿eso qué es? Virgulia ¿Eso qué ha sido? Hostia Más bien Lo de lanzarte Sería al cuadrado Pero bueno Que cada uno Interprete como quiera Oh, chaval Dios, chaval Qué casualidad El huevo este, tío Es la hostia Suena como a Pring Suena como a Pring Dios, coge hasta Turbo, ¿eh? Ah, vale Que hay Turbitos y todo aquí Aquel ha salido Seguramente sea un atajo Que la peña se conoce Porque yo la verdad Que esto es la primera vez Que lo estoy jugando Dios, ¿y esto? 37 puntos Si conecto el mando De la Playstation 4 Lo coge Mira, Jairo De Playstation 4 ¿Vale? Lo coge O debería de cogerlo Aunque este es de Sí, esto es de Playstation 4 Nacom Vale Este eres tú, Ramón Todavía no has entrado, Guillo ¿Qué va? Me he atascado ahí, tónde Pues nada Pues ya no podemos jubilar Menos mal que va a entrar Jairo ¿Por USB, no? Sí Por USB Jairo Vamos, que nos podemos jubilar ya He dicho que soy paciente Que es la primera vez que juego Te expulso, pero ya Denuncia al jugador Denuncia al jugador Denuncia al jugador Denuncia al jugador Venga, vámonos Eh... Va, nos va a tumbar Y ahora salimos Ahí cuando te tumbe ya Pues te puede salir Porque si no después No te dan la recompensa Venga, zarte Guay Eh... Vamos a meter a Jairo ¿Pero se va a poner aquí en el Discord? Ahí, ¿no? No sé A lo mejor no quiere hablar El con que vaya jugando Eh... Abrir grupo Invitar Jairo Active Jairo Invitar Jairo, aumentar el Discord Cojones Enviado No tendrá ni en el ordenador todavía Espera a que me inicie el juego Invitarme al Discord Nada más que tiene que entrar Jairo, nada más que tienes que entrar En el canal Y darle al del chat Que estamos nosotros O tú el que no está en el... A ver, vamos a ver Porque esto es un descartado Esto es un descartado Esto es un descartado Esto es un descartado Actives Jairo Invitar Enviado Ya te lo he enviado Jairo Enfarga y echamos Vamos, que te va a salir Que echamos los dos ahí hablando A ver Se ha ido a friquitona, creo Vale Yo creo que ya está Invitarme al Discord Bueno Entre que entre no entra A ver los atuendos que tengo aquí nuevos A ver si me pongo algo nuevo Yo tengo que mirar algo A ver A ver Estampado Había uno que llevaba yo Que era este No, es que este es muy chulo Tío Y por lo demás No vamos a dejar como está Con la riñonera Esto que es cinturón de la suerte Te va a dar mucha suerte Vale Y la interfaz Vamos a poner esta Que esta es muy retro Esta es muy guay Esta es muy del canal ¿Quién ha entrado por ahí? Santo y Ceña Por favor ¿Quién anda ahí? Yo No, tú sí Yo sé que estás ya Vale, no Aquí no ha entrado Jairo todavía Jairo, mete tener de voz ¿Vale? Ahí está Jairo ya Ahí está, ahí está Jairo Y este Este le he mandado yo ya Para que entre No sé Vamos a mandárselo de nuevo ¿Me escucháis o qué? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Alto y claro! ¡Alto y claro, bro! Quillo, pero No sé por qué Quillo no me inicia el juego ¿Que no te lo inicia? ¿Por qué? No lo sé Que no me inicia el juego Digo El PC no es el que El Shard le pasó lo mismo Pero con la Playstation 4 Pero vamos Ya te digo El Ramón está jugando En la Playstation 4 Y yo estoy jugando en el PC O sea que Debe de ir Pero yo Yo quiero Yo quiero jugar en el PC Por probarlo, ¿sabes? Pero no sé por qué No me inicia el juego Pues A ver si se está actualizándote O algo Tío, porque Es así el tucho A ver si se te está actualizando algo Perfecto, Andrés Aquí estaremos nosotros, ¿vale? No tengo ni idea A ver Vale, porque es que Lo vuestro es muy raro Lo de Shard Y lo tuyo es muy raro No, es raro Claro es Dale Ramón Al tuyo ¿A Shard no le deja A ti tampoco? ¿O no quedaba en plan ¿Qué? No, en Play 4 seguramente Si me deje Pero lo que no sé Por qué no me deja es Pero que te ¿Qué es lo que te dice El ordenador cuando quieres Iniciar el juego? Nada Yo le doy Me carga la barrita Y Nada Me abre Epic Game Claro, yo hablo del Epic Game Que está instalado Le doy a Play Y se inicia Es lo que debería de pasarte Espérate, que creo que ya Ahora ya está ¿Qué es lo que pasaba? ¿Que ha tardado un poquito más o qué? Ni idea Bueno La cosa es que ha empezado ya Ha iniciado Sí Vale Mando de la Play Esto es una cosa Ahora ya me la he cogido Lo acepto Ahí Venga Cogértelo Tienen que coger todo Vámonos Espérate, espérate Yo voy a subirle el volumen A la pantalla Que no tengo conectado todavía A las tarjetas de audio Le voy a dar un besito a Ramón Ramón, ¿qué pasa, piche? Cuéntame algo Ramón Eh Yo te he mandado Para que te unas, ¿eh? Ah, vale, vale Si no Echarse una usted en él Ahora, por ejemplo El audio No sé por qué Vale, pues Bueno, si quieres Dale Ramón Y vamos calentando nosotros Ahora Venga, pues Volvemos Volvemos Para que pueda Venga, pues Volvemos Hostia Vamos, que es igual Que la Play Pero Me funciona Ya estoy contento Sí, pero No tiene nada que ver Eh Jairo Ha cazado El En el En el En el ordenador No tiene nada que ver La fluidez Con lo que tú lo vas a ver Ya, pero yo creo que Tengo que seguir tocando Algo de configuración Por ejemplo El audio como que Claro, si es que Le acaba de instalar Prácticamente hoy, ¿no? Sí Aquí Amigos ¿Ya está pegado, tío? Dime ¿Tú has cancelado El empanamiento? Sí Porque como Jairo ha dicho Que estaba listo Digo, pues lo vamos a esperar Y lo metemos A ver Invítame Invítame otra vez Voy a ver Active Jairo Invitar Enviado Usted tiene que aparecer Ya Ya debería Ya estar Sí, ya estás ahí dentro ¿Dónde vas, Halo? ¿Dónde vas, Halo? Vale Esto hay que quitarlo Y dejarlo ya en el cuadrón Nos meterán a uno Pero bueno Por lo menos somos tres ya Que yo creo que con eso ya Suficiente para ir clasificándonos Porque telita Venga Te doy Dale, dale Ya cuando queráis Ya le podéis dar Ya, ya A ver, espérate Listo Show de escuadrones No sé No sé por qué se me va el audio Es como que viene Y se va Claro, esto tengo que ir tocando Ya Hombre Es que ahora mismo Habrá cosas que no tendrá Es como la gráfica Yo cuando la La cogí por primera vez El ordenador Me dijo Hola, le mira a ver Porque a lo mejor Tienes que actualizar la gráfica Y se actualizó Ahora mismo Con el display Con el display Porque me dio la ale No me está dando Problema De momento De momento No, pues ya está Bueno, de momento Creo que no te dará más Ramón Esta es la misma pista de antes Hostia ¿La de futuro no ve? No, tío No Joder Otra vez no, tío Esta Pero por ejemplo Antes con YouTube Y eso sí me iba Lo que es el audio Ahora me ha vuelto el audio Ya no Te va y te viene, ¿no? Sí, te va y me viene No sé por qué Venga, vámonos A ver si nos clasificamos ¿Te le ha costado inicial? Yo Hay alguien que me ha dado, tío Que me ha mandado a... Ah, toma bien Toma, me ha mandado Mira, otra vez, tío Vaya, tío Vale, este me va a dar para allá Ahora aquí un montón de peña Tossal Chaval Vale, ¿esta barra qué? Esta barra tiene que subir ahí Uf ¿Cómo? ¿Cómo odio esto? Sos muertos ¿Cómo lo odio, tío? Odio un montón esta mierda, ¿eh? Actívate Actívate, Jairo No Actívate, Jairo Y yo voy todo mal, ¿eh? Voy todo mal Sí, bueno Pero también porque estás empezando ahora, ¿sabes? En el momento que... Yo, en serio, tío Nos han cerrado Vale, vale Vale, vale, vale Yo, qué bien Yo, qué bien Uh, uh, uh Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ah Vale, aquí ya cuando viene ya Toda la gente en plan fatiga Para quererse subir No voy en la puta Ya estoy aquí con... Uuuh Qué mal, tío Con lo bien que iba Joder, tío Por cierto Tío, retrasado, tío Vete para allá Vete para allá Hombre, por favor Ahora, ahora Ahora Eh, yo he entrado ya ¿Quién falta? Faltan dos Vale, te quedas tú, ¿no? Y a Ramón seguro Con mi pantalla Con tu pantalla Sí, sí, no Si te estoy viendo a ti Te estoy viendo a ti Que va a entrar allá Y este Ramón, mira Ramón ¿Por qué te ha puesto Ese skin, tío? Ramón, tienes que entrar Tú lo sabes, ¿no? No, tú no entras ya Mira que ha cantado No encontraba saída, tío Pues nada Eliminati Con tomati Esta Esta la verdad Que es un poco por culera Bueno, salimos, ¿vale? ¿Salimos? Salimos porque No estamos clasificados, ¿no? No Tú y yo, sí Como No, somos un escuadrón Hemos caído todos ¿Sabes? Hay un A ver Es que no sé si Hay un De estos A ver Un modo de juego Que Que es por punto No sé si es Exactamente Aquí estamos fuera ya, ¿vale? En cuanto empiece el salgo Porque esto no Aquí no Mira, echa la que yo te digo, tío Echa la que yo te digo Que también La tengo ya más que mamá A ver Vamos a salir porque Aquí estamos fuera ya de juego Vale Siguiente Aquí hay muchos modos de juego Hay uno de una pelota también Ahora Es que ya te digo Que acabo de entrar En el Fall Guide Después de Meses Voy a quitar un título La cámara, chavales Porque me han dado Dos fallos Me encuentro un poco mal Y eso Porque eres muy guapo, tío La gente Hola, Tóxica Hostia Hostia, tío Ha ido al cuello, ¿eh, Ramón? Y también ella Me ha ido al cuello Mi novia Hola, Tóxico Hola, Tóxico Hola, Tóxica Uy, uy, uy Dale, dale al Dale al Activer Que ya estáis ahí En la pantalla Uy, ya está Ya tengo audio Muy buenas, Gemma ¿Qué pasa, tío? Bienvenido al directo Bienvenido al directo de este chaval ¿Qué te pasaba? Que se me ponía como YouTube Los cascos puestos Ah Claro, es que tú también tienes que ir al Discord Y configurarlo, el micro, cuál es el micro Y la salida del audio, ¿sabes? Claro, claro, a ver Date cuenta que yo no he tenido PC Nada más que de chico Cuando he jugado a los emuladores Ese que a Mega Drive No, no veas Yo nada más Yo jugaba a un buen de 98 Y hubiese a los emuladores de Mega Drive Se mea que pasa, tío Aquí estamos jugando ahí al Fall Guy Un ratito Con los colegas Que hace tiempo ya que no jugábamos Hola, ahorita, hola Y eso que eres más joven que yo, macho Hace tiempo ya de esto Joder Ya, coño Pero tengo hermano mayor, ¿no? Hombre, claro La madre también Estuvo muy dramática Ya lo sé Pero es que me he quedado loco De un coño 98, macho Al final Y ahí tengo mi figurita de He-Man Puesta ya en la tostería Era tan guay Yo ya lo encuentro Es un poquile, ¿eh? Ya Yo te lo había pedido por Internet Por Planeta de Agostini Yo te he ido buscándola por Coldlight Y yo la encuentro, tío Vamos, vamos, vamos Y el 15 de marzo Y el 15 de marzo Me llega la primera estanda de coche De Panfuy Venga, a pecotonarse ¿Y cuál es el primer coche? El primer coche es el de Tourette Ah, Tourette Dos o tres euros Sí, normalmente es para que enganche Casi siempre Claro, pero es que de esta colección Los quiero casi todos, vamos Por lo menos Los cinco o seis primeros Son los de los protagonistas Toyota, su Zupra, el Nissan Skyline Vamos, que son un potentor La colección Ahí va Venga, venga, venga No pisa Ramón, no vayas a pisar Como te dije antes No pises lo verde, ¿vale? Dios, qué mala suerte he tenido Por... Qué mala suerte, chaval Hostia, tío Qué desgraciadito soy Venga, venga, venga ¿En serio? ¿Te has clasificado? Sí, sí, no, no Si la cosa es cuando te viene bien Cuando te viene mal Venga, Jairo, tú puedes Venga, Jairo Yo no Yo he entrado Menos más Menos más Menos más Menos más Menos más Como can, como tha Como mos can Vamos a ver La siguiente cual toca Chico, ese que era Hello Kitty en En Fall Guy, ¿no? Por lo menos Buah, chaval Esta también Esta también tiene ¿Cómo terminaron ¿Cómo terminaron Ya esta gente? El Cristian El Miguel Bien Bien, vamos Yo creo que bien 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 jodido Yo no, no, no No te creas No te creas No te creas Yo me estoy atando a reír En Uruguay Esto, esto que Cristian ha dicho Que es un poquito Pero porque ya vendría Ya vendría también De haber vivido antes O algo Esto, pues esto Que no te enfoque Rinoceronte Ramón Es lo que hay que intentar Aquí estábamos nosotros En la plaza Todos los puertos Santa María Toma ahí Para que almuerzo Y coma Ya me dio Guillo Un vinito de Osborne aquí Chico, chaval Me ha dado de lleno, tío De momento estoy Fuera Fuera, tío Vale Estamos en el 10 Pero es que nos han quitado Uno, tío Es que estáis jugando Dos nada más Ahora mismo En vez de tres A ver Podio garantizado Ahora mismo Estaríamos fuera Sí, sí, sí Si es que lo que pasa Es que no nos han puesto A un cuarto, tío Nos lo han quitado A ver, y el Miguel Despierta con esto Está durmiendo Él está dormido El Miguel Cuyo, que lo tiene detrás Que lo tiene detrás Estamos dentro Eso es porque Ramón También ha caído Que vaya, no ha caído Que no ha caído tú Que vaya, no ha caído ¿Y eso qué es lo que es? Pues nada Seguimos Bueno, nos ha dado algo Premio Consolación Ha llamado Vale A ver si nos toca Algunas pistas Más sencillas, tío Dos de tres ¿No hay para tres? ¿Para tres? ¿Para tres solo? No Esto es de uno a cuatro De uno a cuatro De uno a cuatro De uno a dos Ya está Para tres no hay nada A ver Está la copa De la pelota loca Si quiere La puedo marcar Y las pruebas De pruebas De hexagravedad La ponemos todas A ver lo que nos toca Total Así va cambiando Vale, dicho Ya están marcadas todas Todas las que son para cuatro Las otras son para individual Eso nos mola Es Ramón Es Ramón que está aguando En Play Que nota La Play carga más Y los gráficos Y los gráficos Los estoy notando Un montón Claro, tío Y la fluidez El tuyo Tu pantalla Era de 144 Hz ¿No? 144 Hz Dos K Un minisegundo Respuesta Claro Hostia Mira, el cocodrilo Con Bueno, el cocodrilo El dinosaurio Que se hace con una pata Vamos El Falcay me lo está tirando Un ultra Vale El Ale dice Que dice Guillo he venido de Cali Y me he echado un rato Y ahora he quedado Adiós Ale Adiós Alejandro Par Cácaro Vete par Cácaro Se supone que iba a entrar Pero bueno Ahí está la plaza libre Queda un cuarto ¿Qué ha pasado? Digo yo Meto LED debajo de la mesa Pero no me hace falta Con el ordenador ¿El qué? Mete abajo de la mesa ¿El qué? ¡Ah! Los LED Ya, claro Ilumina un montón Tienes que nada Que nada más te falta Claro Lo que pasa es que Si es verdad que mi escritorio Es más grande Entonces Pero yo lo pensé Cuando yo encendí el mío Dije yo Hostia, pero si esto ya mete Un fogonazo ahí Increíble El peluca este Quillo Peluca Peluca Claro Que Eres medio Y yo Me voy a cagar Lo reviento Lo reviento Pues no va a ir Lloviento Quillo que me ha agarrado El monger Tío Este que se ha caído Que es retrasado Mental Me ha agarrado Tío Ahora lo voy a agarrar yo A ver A ver loco Como lo coja verá tú Lo reviento Es que lo reviento Además Que tú sabes Cuando me ha agarrado Airo En la meta Exactamente No Antes de saltar El bordecito Para no caerte Ahí me ha agarrado Este Pedazo de Retrasado Y le cae una bola No No la caigo Mala suerte Oye Mala suerte Ramón Ramón Por lo que tú quieras Entra Vale Y La bola amarilla Hay que esquivarla Ramón Es que Uy ya Si tú ves que cae una pelota Por la izquierda La siguiente va a caer Por la derecha Por el medio Vale Pues vete para la izquierda Vamos Vamos Estamos clasificados Estamos en los quintos Mira Mira Arde amarillo Le están dando todo fuerte Está haciendo parkour Mira Mira que está haciendo Breakdance Tío Freestyler Waka waka more No ves la calidad Ahí el colega Madre mía Era un Es un Qué bueno Tío Si no Que hayo gente Cone Pues silencioso Tío Mi PC Me esperaba más ruido Qué va tú Si el mío ni se escucha Hombre ya llega el momento Que empezara a escucharse un poquito más Me lo dijo al Ale Cuando llega el verano Y eso Pero Tú lo enciendes Y dices ¿Está el ordenado encendido? ¿Tú un ventilador a tope? No Ahora mismo está normal Es que yo no sé cuándo va a tope Cuando va a normal Eso para verano se notará Habrá que hacerle algún cambio Yo Ya más adelante Le cambiaré Por ejemplo El disipador mío El ventilador del disipador Normalito No Tampoco me compré uno Yo otra vez los rinocerontes Tú Yo me compré un disipador gordo Aro Pues entonces Es una de las cosas Que más puedo mejorar Tengo que meterle un disco duro Ya mismo Porque me he quedado ya ¿Tú no has visto mi disipador? Sí Me lo enseñaste He disipado Me costó cerca de 50 euros ¡Vamos al chavo, tío! Killo Ramón, tío Aguanta el tirón Hombre Que es un minuto cagado Hombre Ramón, paquete Ramón Eres un paquete Vale, vale Vale, muy bien Muy bien Normalmente Los suyos ponerte en la En la esto amarillo Porque si te dan Rebota Vale Y me van a dar Me van a dar Uy, sí, Killo Me llamaban el El torete No vea como estoy esquivando hoy Qué barbaridad esto Y no ha sido para esto Uh, me está enfocando Me está enfocando Uh, uh Killo, 20 segundos Airo, ¿estás ahí vivo todavía, no? Sí, sí, Airo Vale, vale Aguanta Que estamos los primeros, Killo Estamos los primeros, loco 13 segundos Cada vez somos menos 8, 7 6 5 Somos tú y yo, Airo 3 2 Aguanta, aguanta 1 Aguanta, tío Ronda terminada Toma No sé si hemos quedado los primeros Hola Airo Hola Ramón, que sepa Que sigues vivos Gracias a nosotros dos Que lo sepas Y también al otro ¿A qué otro? El otro ha caído Y hemos quedado Airo y yo nada más ¿Ah, eh? Claro ¿Tú qué pasa? Que no sabes contar las X No ¿Esto qué es? Of, esta es la de las frutas, ¿no? Esquiva y cae Bueno, como frutadora está la meta Hostia Nada, hay que llegar a la meta Y que no te endiñen las frutas Ahora verás tú las frutas volando gigantescas Y yo que guapa la skin de la lata de refresco Es guapa, guapa, eh Está chula, tío Eso es, Ramón Hay que llegar hasta allí Pero verás tú ahora las frutas que caen por aquí Esto tiene un truco, ¿no, Jairo? Creo que era por el filo o algo, ¿no? Yo es que no utilizo los trucos Yo voy a... Bueno, truco Un consejo, vamos a llamarle, ¿sabes? Creo que era así Que era pegadito ahí al ladito Me parece a mí También normalmente la gente suele hacer lo que es de primera Yo creo que es por aquí Sí, pero porque... Porque atrás hay un martillo que te lanza hasta aquí Ah, amigo Pero tienes que bajar Y además es difícil llegar... Que te salga bien a la primera Hombre, realmente... Mira, mira, mira Me lo cuestionazo me llevo en la cara Realmente... Otra, venga, tú Pero qué bueno, antes no da ni una Coño, 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 coño Yo, 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 yo Esto se está yendo de las manos Se te está yendo de las manos Yo voy al lado tú y aquí Sí, sí Yo estoy empujando ahí No sé, zarta encima de un... De uno de esta gente Vale, estoy, estoy, estoy Estoy Estoy, estoy, estoy fuera Venga, que entro, que entro Vámonos Ocho puntos Qué mojón es ese Cuarto, estamos al cuarto No, tercero estamos, ¿vale? Hostia, que se clasifican cuatro nada más Chulo Pues estamos dentro Estamos dentro ya, ¿no? Alubia, alubia cariñitos Se llama aquí Yo es el El que estoy viendo Alubia cariñitos Si no es la siguiente Se quedan dos rondas para la final A ver si ganamos una Sí, a ver, a ver A ver si nos coronamos en una Y yo el otro día me pillé El Fórmula 1 en 2022 Y el Assetto Force Hostia Para el PC Para el volantito ¿Sobando qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Ramón ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Va, tío A ver A ver, a ver Cruzad los dedos Para que no sea ¿Qué yo esta cuál es, Jairo? Esta no lo hago yo nunca Dios, este es guapísimo Esto es turbo ¿Pero cómo va? ¿Cuál es el sistema? Pues da cabezazo Al balón Me ha estado metiendo en la portería Y defender cuando Es que hay dos balones Un Rocket League con Con Fargay, ¿no? Claro Vale Pero está guapo Está guapo Este es de mi favorito Pues nada A pegar cabezazo Hay que tener cuidado ¿Eh? ¿Eh? Hostia Hostia, chaval Qué cosa más Qué cosa más loca, ¿no? Guapo esto Gol, gol Eso es gol Ahora, ahora Quita, quita Venga, Quillo Que eso está ahí dentro Ya, chiquillo Eso entra Eso entra Toma Ya va la primera La primera en la boca, chavales Venga, otra Eh, eh Uh, qué bien la ha dado Quillo, que la mete, que la mete Que aparece otra bola, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a ir por esta Jairo, que tú estás ahí Bueno, está Ramón No creo, ¿no? Porque Jairo no es este, este Ramón Ramón, es para el otro lado Ramón Ahí está Ahí está Que rebote Que rebote Que rebote Y en tu culo explote Ahí está, rebota Entra, entra, entra Eso entra Eso entra Eso entra Eso entra, que sí Eso entra 2-1, chavales, vamos Empúgalo, empúgalo Ahí Eso entra también, seguro Eso va a entrar ya Porque está Ramón y estoy yo Venga, para dentro, hombre Defiende, defiende una Se me está yendo de las manos Que se va de las manos esto Ahora Ahora, ahora Chavales La ha salvado ahí uno Este, este la va a salvar Venga, métela, métela Toma Adentro Hola, holita, hola Hombre Masacre 2-4-9-1 Bienvenido Al directo Nos clasificamos Chavales Nos hemos clasificado Vamos a la final ¿A la final ya? Masacre ¿Qué tal? Bienvenido al directo Estamos aquí jugando al Falgai Nos conocerás seguramente Estamos en la final ya, ¿no? Sí Tío, todo doradito Mira, qué bonito, ¿no? Maravilloso Maravilloso, tío Maravilloso Venga, vámonos ahí A ver, a ver ¿Cuál nos toca ahora? Hay muchos niveles Vale, este es el que se van cayendo, ¿no, Jairo? Comporalmente Cuando lo vean Y Este es el que se va ahí Buah Hostia Chungo, chungo Chungo lo veo, este Yo para que no Yo nunca hago a este Chungo lo veo Y además de una oportunidad Abajo creo que no hay nada, ¿eh? Nada Nada, nada Tío, es gigante, ¿eh? Esto es gigante, ¿eh? Muy buena, masacre Molita, compañero Vámonos Hostia ¿Será perro judío? ¿Qué, tío? ¿Se ha tirado? No, 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 no A ver, a ver, a ver Este me está puteando también a mí No, no Que viene a por mí Viene a por mí el tiburón Me he caído, tío El tiburón este viene a por mí Dios Jairo, que no la liamos Jairo, tuyo Me he caído, tío A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Ha caído alguno ya? Vale, Ramón No, yo estoy caído Buena, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Quillo, quillo, quillo ¿Estáis viniendo para acá? Mancha de húliga Uy, es Jairo Uy, es Jairo Uy No, si Jairo viene para acá No, pero este El tiburón es muy perro, tío El tiburón es muy perro Me cazo El tiburón es un tío muy perro Va por mí, va por mí Te lo digo que va por mí Mira, mira, mira Mira, el tío perro se ha caído ahí Ahí está Eso es lo que tiene que pasarle Sigue, sigue Eso es lo que le tiene que pasar, ¿sabes? Es que te agarran Te vienen a agarrar, ¿ves? Te vienen a agarrar, quillo Quillo, ¿esto qué le pasa? Esto es de caer Sigue en juego Quillo, es que te agarran los putos Te agarran, quillo No, este se va a caer Ya, ya, no, hombre Pero que te da mucho coraje Te da mucho coraje El último en caer ha sido él El último en caer ha sido él Seguro Casi, tío O eliminado Sí, tío Oye Hemos estado casi, casi Hemos estado No he llegado a la final Sí, sí, sí Pero el tiburoncito este Ese es muy perro Te lo digo yo que es muy perro Masacre, ¿qué tal? Ganó la piña Ya te digo, tío Hay que ver la que nos ha formado Hay que ver la que nos ha formado Bueno, pues nada Si alguien lo tiene que ir a apuntarse Yo no sé, masacre Si tú tienes hueco y te quiere apuntar Hay un hueco libre Aquí nos han dado más cositas Ya Leyenda de la ciudad perdida Nivel 5 Bueno Seguimos, ¿no? Recoger Voy a recoger Equipar No, recoger Camarazón duro Venga Recoger Esto también hay que recogerlo ¿Qué te pasa, Ramón? La cámara, tío Se ven cuando Un poco distorsionada, tío Voy a almorzar ahora Así que no se puede Nada Sin problema Compañero El endiño, ¿vale? Escuchad, ahí hemos estado Ahí, ahí Me queda una corona Me queda una corona Para el 3 de 3 Tengo dos Y muchísimas gracias Por pasarte por el directo Masacre Masacre Lo que nos han hecho a nosotros Qué barbaridad Ahora mismo el juego Me lo está tirando Claro Tú lo puedes poner En 2000 y pico Claro Pero en 1080 Me lo tiras 143 GHz En 2K 59 GHz 2K 99 GHz Aquí lo puedo tirar En 2K 143 GHz Es que lo de los K Es regular ¿Sabes? Vamos Paso de inducción completa Está aquí Emociones Pantalla ¿Ves? Aquí, ¿ves? ¿Ves? ¿Y en gráfico? Estras Vale Yo lo de ahí Dice En un día completé El evento del cangrejo Ah, la liga del cangrejo La verdad que no lo probaba Porque Acabó de entrar en el Falga Y hoy Después de meses Es esto lo que dice Masacre ¿Serás capaz de demostrar Tu valía completa? El cangrejo guerrero Tío, cojones Ahora sí Que no sé ni lo que es ¿Pero qué te ha pasado, Jairo? Sí Ya que he tocado la resolución Estaba tirando En 2.080 Le he puesto un 2K A 144 Hz Pero 2K ¿Dónde pones tú el K? No, no es que sea 2K Tú coges Te vas a configuración Opciones En resolución, ¿no? Es la máxima que te permite 2.560 Por 1.440 Exactamente Ahí está Esa es la que yo tengo Claro, pues Ahora mismo te está tirando a 2K Claro, no Y más no te va a poner Y las pantallas La mía creo que era por ahí Pero eso no te No te lo pone ¿Es 4K o 2K? Es 4K Pero la gráfica La gráfica no te permite O sea, el sistema que yo tengo El ordenador que yo tengo No te tira para 4K ¿Cómo que no? ¿Y tú tienes la misma gráfica que yo? No, no Me lo dijo el Ale Tú tienes que tener otro sistema O sea, tienes que tener otra Característica ¿Tú qué gráfica tienes? La 3.060 Sí, pero que el Ale me dijo a mí Que yo, eso del 4K Olvídate Porque no te lo va a tirar el ordenador Porque tienes que tener un ordenador más potente para el 4K Y nuestra gráfica tira hasta Ray Tracing en los juegos Pero que A mí me dijo que el 4K no lo iba a poner nunca En este PC En otro a lo mejor no te digo que no La pantalla La pantalla no te iba a abrir el 4K Porque yo no entiendo Yo de hecho, fíjate tú Yo soy No, bato Pero que me dijo a mí que el 4K Que no me complicara Porque no iba No iba a verlo así Tendría que tener otro sistema Y esta pista, tío Esta creo que no la he visto yo nunca No, sí, esta ahí la he visto yo Esta es la que te coge la tubería, ¿no? Hostia, no Esta es larguilla, ¿no? Sí, esta es la que pasa Que te va a pegar ahora de tubería una cosa mala Sí Pero bueno, está bien Más o menos Elige una de las dos, Ramón ¿Esta? Qué manía la gente con Zartaki Qué caro Para llegar más rápido Pero es relativo Lo de más rápido, ¿no? No, pero Tú saltas y le das Lo grabo Sí, eso sí Pero cuando te viene Tó la peña adelante Que van juntas A saltar poquito ya Yo te voy a tener para acá Vamos a ir por aquí Ahí, tírate para abajo Tírate para abajo, tío Ahora Qué cambio, ¿eh? Qué cambio Pega esto, chiquillo A mí una de las cosas Que me pone más nervioso De este juego Que yo Son cuando empiezan a caerse Se apegotonan Y se estuquillo Vale, ahí viene la barra Que ahora verás tú la barra Para cogerla Ah, pues la ha cogido la primera Ole yo ¿Qué botón es? Es que El R2 Para que nos entendamos Ah, vale R2, ¿no? Sí Vale ¿Qué haces, chiquillo? Ah, vale Que es por ahí Me estoy bloqueando yo solo Entro Que entro Me clasifico Ahí voy Ahí voy Dentro Oh, chaval Masacre Muchísimas gracias Por el follow, tío Yo te sigo ya, ¿no? Yo creo que te ¿Qué? Yo he entrado Yo he entrado Estamos al séptimo Vale de 10 Falta uno Que es este Que va ahí en la tubería A ver si llega A ver si llega Llega, llega No Dios, qué bueno, ¿no? Hostia, qué bueno Cómo se ha enganchado, ¿no? He sido yo, cojones Ah, que eras tú Ni me lo creía Ni me lo creía, Ramón Ni me lo creía, tío ¿Qué? Me he enganchado, ¿eh? Masacre ¿Tú estás jugando a algo? Vamos a ver la publi A ver qué le sale del compañero No, pero que está Es que está cuadrado muy bien En lo que me refiero, ¿sabes? Que más largo, ¿eh? Y no, ella me ha entrado bastante Claro, eso también es verdad Pero Sí, pero macho Me he enganchado bien, cojones Claro, que se ha quedado Estupendo Y yo, como se ha enganchado Ah, mira Pues Es que realmente Se hace así, ¿no? Para llegar rápido Masacre está jugando Alphalguy también Es de Dice que el pase nuevo Se viene en abril ¿Y de qué trata? ¿Sabes algo? Todavía no se sabe, ¿no? Mucha espera, hombre Abril, fíjate tú Yo nada más que juego En los pases de batalla Rocker League, ¿eh? Yo no A ver, yo esto lo he puesto hoy Porque podemos jugar cuatro Porque si nos ponemos a jugar Las arcades Que podemos Podemos jugar fácilmente Tenemos que buscar juegos Que sean de cuatro Y está difícil Mucha espera, ¿eh? Vale Ramón, esta pista es la de antes Tú la has jugado ya Yo llegué, pero No valió para nada Porque no había llegado nadie Era yo solo Vamos para adentro Se clasifica al sexto ¿Vale? O sea, hasta el sexto Podemos clasificar A ver, a tú que guay Aquí la peña va a entrar Aquí del tirón Pero no A ver Uh, Kiyo Kiyo, Kiyo No me seáis No me seáis No me seáis Hijos de güey No me seáis Hijos de güey Hijos de güey Hijos de güey Por favor Yo Jairo, ya llegué ¿Cómo fue la noche? Como siempre Kiyo, ¿qué pasa con vuestro? Allí estuvo descanao Que no llegó Al principio hubo A mí pureteo Empecé a poner un picadisco De los osinos Porque tengo ahí Reviste y todo Y después caña todo Brutal turno Brutal Me encanta Yo no me creo No me creo lo que me está pasando Tío Qué asco, yo Qué asco me da Ahora Ahora, tío Yo voy todavía Sí, sí Pues intenta Intenta seguir así Porque a ver si clasificamos El tiempo El tiempo Ramón Ramón Para que te están Para que te están haciendo cositas malas Kiyo A ver, a ver, a ver Uy, uy, uy Mira el brazo Mira el brazo Cómo me tiembla el brazo Qué barbaridad Me han tirado En la puta En la puta Tío, qué perro era ese Qué perro Me ha agarrado Qué tío más perro Que me ha agarrado ¿Sabes? No, me tirará Me tirará El jodido Pero estamos al séptimo Tío O hemos subido Dios, al séptimo Nos falta uno por subir Tío Dios, que se han caído dos Ah, ya no ganamos Dios, nos hemos quedado a uno Tío Espero que en dos meses Saquen algún evento Bueno Hasta el pase A ver si se cae alguien Sí, porque la verdad Este se cae Este se ha caído Y este Yo, este es muy perro No, porque nada más Que queda él, tío Estamos fuera Joder, tío A ver qué pasa Masacre Yo creo que sí Argos sacarán No, porque Dos meses por delante Que también pasan rápido Pero Ya te digo Que suelo entrar muy poquito Al Al Farguy A lo mejor algún fin de semana Como hoy Para jugar con los amigos Kiyo nada No ha podido ser Pero yo creo que Para la próxima Dios, subida de nivel Toma ya Eh, sí Vamos a equiparla Venga Leyenda Vale Vamos a ponernos esto Bueno Vamos a poner La leyenda De la ciudad perdida Y el apodo A ver A ver ¿Dónde está el apodo De eso, tío? Apodo Ah, vale Que es un apodo Líder del foco Vale Novato Líder del foco Hago lo que puedo Es que el mejor Es el hago lo que puedo Para mí me representa Bueno, chavales Qué barbaridad La que nos están dando A ver si ganamos alguna A ver si ganamos alguna Vamos a mirar Tengo aquí El seguimiento De masacre Aquí Poner aquí Ponemos este Ahí Seguir Ahora Ahora te sigo Ahora te sigo Ahora te sigo Esto está fatal, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí 160 Ahí Desafío, ¿cuánto llevamos ya? Ninguno, creo que No hay ninguno que coger Nada, cero, semanal, maratón, recompensas Cualquier show, ¿vale? Ya estoy por aquí, chavales Muy bien, pero esto ya está cogido Maratón Vamos a darle para atrás A ver si conseguimos ganar una, ¿no? Ya te digo, con una corona me siento ya Vamos Satisfecho por el día de hoy El evento del cangrejo estuvo fácil Yo es que esto lo acabo de ver Masacre ahora mismo, ¿eh? Dice que termina el 13 Explorar Y se completa estos complicados desafíos Para ganar recompensa exclusiva Incluyendo al cangrejo guerrero Ahora hay que alcanzar todo esto, ¿no? Ahí hemos completado dos Después show de escuadrones En solitario Solo se gana una en individual Uno en dúo Y dos en equipos de cuatro Ah Perfecto Claro, y aquí tenemos la skin, ¿no? Sería esto Y esto Oye, está chula, ¿eh? Esta Qué bueno el cangrejo Qué bueno, tío A ver A mí me gusta A mí me gusta El casco que lleva Jairo Ese me gusta a mí, tío A ver, vamos a ponerle aquí A la ley que vale Ay, ese xar Ahí, raí para mí Gracias, guapetón Muchas gracias Ya, ya, ya Ya ha cortado el xar, tío Ay, raí para mí Muchas gracias, guapetón Ya estoy Vámonos ¿Xar qué ha pasado? ¿Ya has cortado? ¿O qué? Hola, los que han llegado nuevos Aquí Hola, chicos Hola, chicas Si son también chicas Hola, hola, hola Pues nada Vámonos Bueno, seguidme en Twitch Si queréis Juego así En plan Rollo con Rollo con amigos Y Y pasadlo bien Y puta cámara Siempre igual ¿Qué le pasa, tío? El Ramón está reventado, ¿eh? De lo suyo, ¿eh? Tira calentito el ordenador ¿Cómo que tira calentito cómo? No, en plan cuando Lo he tocado para ver la temperatura ¿Sí? Y está calentito Pero tampoco está ardiendo, ¿sabes? Bueno, el mío Ahora mismo me está echando aire frío Que me estoy acordando de él, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí Frío por todo Claro Expulsándolo de dentro Y es frío frío Y yo tengo aquí puesto una Tengo puesto un Un Calefactor, ¿eh? Aquí está un Mi directo también con Es que no sé todavía Cómo controlar la temperatura, tío Como un pataño Video games ¿Vale? No sé si lo conoceréis En También por Que también está aquí en En Escuadrón Escuadrón Vámonos Escuadrón Vámonos Hola, Olita Harta o dos En el canal del Del Leon Heard Del Leon Heard Terreg In the house In the Winnie the V Que yo que me caigo Que me caigo Que me caigo Masacre Te va a tener que unir a la partida Para el cuarto jugador Que nos está haciendo falta Nos está haciendo falta Yo solamente digo eso Te va a tener que venir para acá Para jugar ya Porque aquí un tal Leon Heard Está ortopédico perdido A ver, a ver A ver, vamos a coger la barra ¡Oley! Sí, sí, sí A ver Vámonos Vaya que Hoy, hoy, hoy Creo que vamos bien En esta vamos muy bien A ver, a ver Ya no voy a hacer candado como antes Cogemos por aquí Bajamos por aquí De cabeza Arturo Y para adentro Jairo ¡Wassah! 54 No llego Venga, Jairo Que tú puedes Estamos en 9 Y entran los 10 primeros Por favor Tenéis que entrar a los 3 que habéis Dios, Jairo Por ahí no era Por ahí no era Está bien, está bien Venga, tírate para abajo Tírate para abajo Hostia 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 Sí, sí Va muy bien Va muy bien Vamos muy bien Jairo, va muy bien Toma ya Vámonos A ver Ramón Tienes que llegar ¿Vale? ¡Afúf! Si no me empujan ¿Vale? ¡Afúf! Caparazón duro Dice que se llama el Shabat Bueno El otro El cuarto No sé quién será Sí El que se está cayendo para abajo ¡Ah, Ramón! Ramón ¿Qué hace? Ramón Ramón Ramón, tú sabes que este mes no cobra, ¿no? Quillo, ¿qué está haciendo? Pero ¿por qué ha cogido por ahí, Ramón? ¿Por qué cojón ha cogido por ahí? Ramón Lo que no pasa es que no te sabe el camino, Quillo Claro, es que por ahí no va a llegar tú ni queriendo ni jarto vino, tú Mira, qué bueno el gru, tío El gru, qué bueno Va para afuera Una más ¿Tú dónde miras la temperatura de los lados? Yo no la miro, pero Ya te digo que Yo no la miro en el sentido de que puedo mirarla, pero que no No me pongo a mirarla Pero que te digo que Que si sabe dónde es Eh, creo que me lo digo El Ale creo que me lo dijo, tío Tengo que mirarlo Espérate, Jairo, espérate Ay, gracias, Marquina Por seguirme Muchas gracias, bro Vamos a bajar el volumen ¿Y está muy pacificado? Le voy a bajar el volumen un poquito a Ramón Que no vea, Quillo Le han metido un megáfono en la boca, al chiquillo Ya ha terminado ¿Qué te ha pasado, Airo? Quillo, voy a silenciar a Ramón, al cara No, no, yo le he bajado un poquito el volumen para escucharlo Pero escucha, que parece que se ha tragado un Un altavoz Es jodido, ¿eh? Ramón, di hola Di hola Vale, venga Ahí te voy a dejar Claro Ahí te voy a dejar Vámonos, chulo Hasta aquí podemos llegar Hasta aquí podemos llegar, Quillo Madre mía, se va ¿Eso es lo que hay? Venga Ya, es Airo el que falta No sé Ya está Te voy a dedicar aquí un Un momento, Doc ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Es que tú ¿Eso tú no lo escuchas, no, Airo? Sí, lo escucho Gracias, Ramón Gracias por si me quedan muchos gilipollas El que me gusta es el del Shewaka del Sino, Quillo Ya verás lo que voy a poner Lo que pasa es que tienes que mirar Tienes que mirar Shewaka que sale en la pantalla mía, tío Que es Shewaka del Sino Mira, verás La carita que sale, tío Ah, vale Pero el disco póntelo El disco póntelo en el PC, tú Es lo más cómodo que hay Claro, pero yo tengo casco inalámbrico Todavía no me he comprado casco para PC, tú Ah, vale, vale Entonces, pues, me pongo el pinganillo inalámbrico conectado al móvil Quillo, esta lo podemos ganar, ¿eh? La otra vez lo hicimos bien Dios, pero ahora que hay una de estos que gira ahí en medio, tío Eso no lo hubo antes Eso no lo había antes, ¿eh? No, van cambiando, tú Esa entra, esa entra, chavales Esa Me quería cagar la que le atrajo, tío Qué chaval Yo estoy atrás Quillo, 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 quillo El guardia, el guardia que le des Ahí está Bien, bien vista Olé Olé, qué buena, Jairo A ver Ahora esto es de Rocket League Tú esto lo hago así Ahora esto Voy, voy, voy Voy, voy Porque creo que la van a tirar para calle mismo Que yo, aquella no ha entrado, ¿qué? Aquella no ha entrado No te creo ¿Y esa tampoco va a entrar? ¿Esa tampoco va a entrar? Si entra Hombre, claro, por favor Vale Esa pelota que está ahí Yo me voy a quedar por aquí Como hago en el Rocket League Voy a campear un poco A ver Pues va Vaya va ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Me cago en la madre que lo trajo Y yo que Vaya, pues ya está Empate Venga, chavales Que podemos Yo, me ha dado coa, tú Se está, se está puto liando, tío Se está puto Venga, esta A ver, esta, esta, esta A ver A ver Vamos a ver Ahora, vamos a ver Vamos a ver Si nos saben esa es la para afuera A ver si el problema lo hace Es que no saben esa es la para allá Es que yo, esa es la para allá Ahí está Otra vira Joder Bueno, vamos ganando, ¿no? Sí Venga, pues Esa va a entrar Aquella va a entrar Yo, no entro Vale 16 segundos Hemos aguantado aunque sea, ¿no? El tirón, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Y vamos ganando, ¿no? Mientras que nos metan Hemos ganado ya Oh, esto está ya finiquitado Y esa irá a otra, a otra Pues nada, hasta luego, Mari Carmen Hasta luego Al Cácarot Ajá Y se me acabó el tiempo Hombre, metes en el sitio cliente, ¿no, Michelle? Está bueno Cacificating con tomatin Vale Yo he montado la Play 2 ¿Cómo? Que me he montado la Play 2 Ah, que tiene la Play 2 también andando Aquí estoy esperando El hub HLMI Y un hub euroconectado ¿Estáis viendo que nos han puesto lo mismo, Guillo? ¿Otra vez? Otra vez, irá A ver, que me da igual Que le tengo cogido el rollo Pero es otra pista, ¿sabes? No sé Habrá cual Sí, esta es la que hicimos al principio Y tiene un Con un resorte, ¿no? Cuidado con eso Eso es un peligro, ¿eh? Eso te ha lanzado el Cácaro Claro A ti y a la pelota Así que tened cuidado Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponernos por esta parte de aquí Vamos a intentar Dale, Jairo, tú pa'lante Me voy a intentar quedar por aquí atrás Es que yo esa la vaya a meter, ¿no? Alguna, ¿no? Alguna la meteréis, ¿no? De las dos, ¿no? Porque hay una ahí de nuestro Que está parado, tío ¡Hombre, Andrés! Bienvenido de nuevo, compañero Y yo voy, voy, voy Voy, voy Voy, voy Venga, empujadla, empujadla, empujadla Empujadla fuerte ahí Andrés, aquí estamos luchando Luchando con... Vamos A ver si conseguimos la coronita Que yo me toque Y hoy con una corona ¿Vale? Como si no me acuesto Y mañana voy de Empalme a trabajar, ¿vale? Del Burger King Ahí está Una corona del Burger King Burry King Del Buri Buri Del Buri Buri Ahora voy a poner Ahora voy a poner Buri Buri Aquí mientras jugamos de fondo, ¿vale? Ahora que tengo yo el PC Podemos hacer cositas de producción, ¿eh? Sí Con el FL Ahora voy a poner Lo que pasa Aquí te tumba un directo Con los copyright, tío Creo ¿Qué te mueve ya? Yo, 4-0, chavales ¿Esta pelota qué pasa? ¿Esta pelota qué pasa? ¿Que no la queréis mandar para allá o qué? Esa canción creo que no tiene ni copyright ¿Sabes? Del King Key Boy Que King quiere, ¿eh? Que King quiere No, pero puedo poner Una de las secciones mías De esta De... Ahora lo vamos a privar Ahora lo vamos a mirar ¿Y era un plátano? ¿En serio? ¿Y por qué han tumbado un plátano? ¿Por qué han tumbado un plátano, ahí? Un plátano como si fuera Una pelota Ahora vamos a poner aquí Algunas secciones de las mías Sonando de fondo Ya que estamos aquí a tope Mira, metáis la, chavales Que hemos ganado de nuevo Venga, a ver si podemos meter el plátano Es lo que yo quisiera Con el fin de semana Vamos a la churra, ¿eh? Mira, mira Me la juego, me la juego, me la juego ¡Wey! Clasificating Cinco goles Vámonos que nos vamos Ronda terminada Bueno, chavales Qué paliza le hemos dado, ¿eh? Esta es la final ya, ¿no? Mira, uno que ha conseguido lo del cangrejo Calamardo En la final estamos de nuevo, ¿eh? Por favor Por favor Vamos a conseguir la corona Aunque la corona La consigue solamente uno, ¿no? Del equipo, ¿no? No Se reparte en cuatro trozos Ah, vale Que la parten entre cuatro, ¿no? Te parecerá bonito Recibes un cacho de corona Un pedazo, ¿no? Te parecerá bonito ¿Vale? Te parecerá bonito Otra vez la pelota ¿Qué pasa? ¿Hay un bug aquí o qué? Tú sabes que esto está ganado ya, ¿no? Está ganado, está ganado Esto lo hemos ganado Uy, eso espero Porque vamos, más fácil Para ganar aquí la corona No lo puedo tener Ya ve Este es el momento Jairo, por favor Jairo, Ramón Por la gloria de vuestros padres Y vuestras madres Vamos a ganarla, ¿vale? Que me queda una corona, tío Una para el logro Venga, vámonos Por favor, por favor Ahí está Venga, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos Si, si, yo estoy aquí abajo Yo estoy aquí abajo Venga, id dándole Siempre y cuando la pelota No sea muy alta, ¿vale? Porque yo soy un Pokémon Aquí de agua Soy un Borwell Va, va, va Que yo que le den Uf, venga Buena, buenísima Sí, 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 sí Pero Esta, esta, esta que viene Pararla, chavales Pararla, pararla No me lo creo Tiene que entrar aquella Tiene que entrar aquella Ahí, uno, uno Venga Por favor, por favor Concentración Quillo, que no cobráis Que no cobráis Quillo Quillo, Quillo, Quillo Espera, espera Que hay dos pelotas aquí ya Me estoy poniendo nervioso Que estoy nervoso Dio, que golazo metido Que golazo metido En propia puerta, chavales Esa no cuenta Esa no cuenta Golazo, tú Venga, mira Entra, entra No, no entra Venga, dos, dos Quillo, dos, dos y un minuto Jairo, Jairo Jairo Jairo, métela Métela, Jairo Que yo confío en ti, tío Venga Que tú eres bueno Por favor Quillo, voy por esta Voy por esta yo Voy por esta yo Vale, pero que ahora vienen ellos, tío Ahora vienen ellos ¡Sacárlalo! Al cácaro, tío Quillo, hay que meter una ya Hay que... Vale, tres, tres Tío, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué este Shangui viene para cada día ahora? Quillo, Quillo, Quillo Que nos metes Venga, voy, voy Voy con esta Voy con esta Voy con esta Dentro, dentro, dentro Venga, otra, otra, otra Esta, esa, esa Dale, dale, dale Dios, Ramón Por favor Concéntrate, Quillo Ramón Ramón, tío Mete una, mete una Quillo, 20 segundos Yo no... Vamos, como perdamos me voy Me voy y me acuesto No, no Hay prórroga, hay prórroga ¿Qué prórroga? Que nos la van a meter Que están todos aquí Que sí Sí, sí, sí Verás tú la prórroga Verás tú la prórroga Mira, mira, mira cómo entra Mira cómo entra Quillo, fuera, fuera Fuera esa pelota Fuera esa pelota Chaval, chaval Quillo, por favor Zorro ese Que la meta Que la meta Un segundo No te creo Un segundo, tío Métela, métela, métela Toma Y cómo que nos hemos clasificado Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, ¿no, Quillo? No, hemos clasificado, ¿no? Pero para qué Claro que hemos ganado Yo creo que estás abugeado La última ronda, chaval O sea, que tengo que Pelearme contra ti ¿Qué mierda es esta, tío? Claro, contra nosotros Esto, coge las bombas Y las finales Jairo Acabo de silenciar Ramón Vamos por Ramón, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro, pero él te ha escuchado Creo que por ti Que ya lo que nos mola Es esto, tío Debería habernos dado Carajo, Juan No, no, por favor Por favor, a mí no, tío Que yo Sabéis que me queda una corona Nada más, ¿no? No seáis perros, tío Que os expulso de la partida Por favor Os expulso, ¿eh? Os expulso y rápido, ¿eh? Mancha de hooligan Dejarse, dejarse de tontería, tío Dejarse de pelotita Para allá y para acá, venga ¿Y aquí qué pasa? No salen las pelotas Tío, qué perro eres Pues nada, pues nada En la boca Dame un besito Dame un besito Dame un besito Ven, dame un besito Jairo, pero quédate aquí No nos matemos, que yo Somos amigos ¿Por qué nos tenemos que matar? Vamos a dejar que Ramón se muera Y nos quedamos con la corona Tú y yo, ¿vale? Vamos a dónde, tío? Vamos, vamos, vamos Vamos a por Ramón Venga Pero, pero vete de aquí, que yo No te quiero, tío Déjame ya Que yo, aunque sea, aunque sea Jairo, aunque sea empate, tío Déjame, déjame ya, ¿vale? De verdad, tío Uy, esto está reñido, ¿eh? Tío, ¿por qué no me regala la corona, Jairo? ¿Eh? ¿Por qué no me regala la corona? Venga, queda muy guapo para el directo, ¿qué es? Hombre, para el directo me da igual Es que me he quedado una, picha Y lo vas a ver Tira, tira, tío Mírame, mírame Sacrifícate por mí, venga ¡Uh! ¡Qué momentazo, chavales, por favor! ¡Oh, qué momento! Me has visto de frente, ¿no? ¡Bravo, Active Jairo, por favor! Y porque no tienes canal de Twitch Y no ahora mismo mandarían que te siguieran todos ¡Qué bueno, Guillo! Mira, ahora lo vais a ver Si estáis viendo el canal mío Vais a ver cómo me van a dar el 3 de 3 Gracias a mi amigo Active Jairo ¡Hola, holita, hola! ¡Hombre, Shad! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Mira, aquí está André también dándolo todo con la corona Mira 3 de 3, Guillo ¿Habéis visto? Nuevo rango Gracias, muchas gracias ¡Ole, tío! ¡Mira! Ya tengo la coronita Antes no la tenía ¡Qué bueno! ¡Qué guay, Guillo! Esperadse un momento Que vamos Vamos a animar esto un poquito Vamos a animar Vamos a animar Catarro un poquito aquí Esperadse un momentito Vamos a poner Bueno, van a tumbar ¿Qué ha pasado? También por mí, ¿no? Que me he tirado ahí sacrificándome con la pelota, ¿no? Pero, ¿cómo que sacrificándote por la pelota? Nada, déjalo, siléncialo A que te silencio, Ramón, por favor ¿Pero qué ha pasado? No, pero tú no te has suicidado, Ramón Eh, si me refiero Es Airol que se ha quitado la vida por mí Y no tú Nada más que has tirado por el centro Claro, y además de Planche Es que ha sido Ha sido tremendo Tremendo Ha sido tremendo Ha sido épico A mí me ha encantado A ver Eh... ¿Dónde está esto? Vale, listas, ¿no? Aquí Listas, listas, listas Ahí... Vale, aquí lo tenemos ¿Vale? A ver Aquí está, ¿no? Sí, aquí está Vámonos con esto Vamos a ir un momento aquí al Fall Guy Para el sonido Para bajarle un poquito ¿Vale? No tardo, ¿eh? Esto es que coja Que yo vamos a intentar ganar otra corona, ¿no? Ahora me quedan cinco Me quedan cinco, Airo ¿Cómo te queda? Cinco coronas Cinco coronas para el siguiente, ¿vale? ¿Cómo te ha quedado? Loco, ¿a que sí? Ajío brutal Ajío brutal ¿Tú qué estás comiendo? ¿Qué, Guillo? No, sí Ah, que los dos Los dos Los dos estáis comiendo ¿Eh? Qué barbaridad Mancha de glotones, tío Somos Es Somos Es Es una cervecita ¿Qué me ha quedado? Yo, Airo, somos unos Pero todos Una mancha de gorditos Vale, yo creo que suena, ¿no? ¿Suena por ahí algo en vuestro directo? No Porque me ha mandado tú otra Otra invitación A jugar ¿Y a ti? Ahí me pone Bueno, una brochazo y este A ver Olé ¿Estás escuchado ahí, no? Voy a copiar esto Que a lo mejor tengo que poner en navegador ¿No? ¿No crees tú? Pero yo no te he mandado nada, ¿no, Airo? No, no Entonces, ¿qué es lo que era? El día de la edad De antes Vale, a ver un momentito A ver esto Si suena, hombre Si suena Venga, vámonos Yo estoy Yo también Y es que cuando conecto Cuando antes he dicho que no me sonaba Sí Es que cuando tú conectas el mando Te lo reconoces para que tú conectes los cascos al mando Ah, claro, claro Es que es así ¿Verdad? Entonces tenía que mandar el audio por la pantalla Vale, está fácil, ¿eh? Esta podemos, Ramón Podemos llegar fácil, ¿vale? Vale Claro, por eso te digo que la conocemos Para pasárnosla bien Buah, chaval Buena boca, ¿no? Tiene toda la boquita de Ramón Cuando se levanta por la mañana un domingo Vamos allá Vale Vale, de momento De momento no me he caído Pero aquí suelo caerme Pero rápido Dicho y hecho Ya estamos en el suelo Buena 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 califa A mí me gusta Buena sedipi Dios, Dios, Dios Empuja, empuja Dios, se me cerró, tío Se me cerró En la boca Vale, yo estoy llegando Yo estoy llegando, Jairo Yo he llegado ya Está conmigo en Jairo Estoy llegando aquí Vale, la posición es 10 No, no, no Tenemos Tenemos que entrar Ahí ¿Qué posición tenemos? Cuarto Buah, chaval Buena posición, ¿no? Estamos todos dentro, ¿no? Jairo, el de la maleta Qué wey, ¿no, tío? Vámonos, chavales Si llegamos a la final Y hay corona Entre nosotros Yo me sacrifico el primero A ver, me sacrifico Siempre y cuando Siempre y cuando El Ramón Se caiga antes, ¿vale? Si no, pues, yo sigo luchando Bueno, pues, todas las tragedias Los voy contra Ramón Claro Y después Y se es un poquito Más orgullo, ¿no? Agente, claro Vámonos Vale, Ramón Esto es tirarte pa'lante Como la otra vez Esto es la pista planta de la cuara Exactamente Donde como te cojas sin agua No ve como te deja las parditas Rasposa Ahí va Uah, chaval Por el medio Ah, esto es Recauda a punto Venga Me recuerda al juego este ¿Cómo se llama? Arwipeo Arwipeo No, es El Monkey Ball Monkey Ball Hostia, pero Monkey Ball El Monkey Ball Tiene en En el arcade Planet, Jairo Sí Tiene Tiene el mando Que es un plátano, tío Es un poco perturbador Sí, sí, sí Un poco perturbador es ¿Y yo cuándo vamos a ir al arcade Planet? Pues Eso ya realmente mandarías tú Que es el que Tiene los fines de semana más coido Un dominguito Es que Yo fui un domingo Aunque yo duerma bien Aunque yo duerma bien Venga, chavales Que nos queda un montón de puntos, eh Es que Hay que ir por los dorados, tío Claro, y Ramón Métete por los haros Que los haros son para meterte por dentro No para esquivarlos, ¿vale? Ramón Yo creo que con Ramón nos han timado Pero bueno Nos han dado una tara Ahí va Ahí va Que nos queda poco Que nos queda poco, eh Venga, yo voy a pasar por un dorado ahora Y yo también Oh Ahí está 113 117 ¡Vamos! Esto es ¡No! ¿Qué pasa? Estamos eliminados Porque hemos eliminado Es Ramón este, quillo Seguro Mira, a ver Yo juego con mando, tío Además que la página que yo te voy a decir Es muy fácil de jugar Y mira, no sé A ver Es que el shot creo que ha terminado, tío Otra vez la pelota, tío Quiere que me vaya con otra corona, eh El juego, eh Bueno, vámonos A ganar Hola, ahorita, hola Qué buena la gaviota, tío Aireo, yo voy para atrás Mira Y a Ramón A Ramón yo creo que le han petado algo, tío Porque ¿Qué cara está a Ramón? No sé, pero Ramón como le salga la La bilirrubina por ahí ya Desaparece, tío Más cosas Que somos tres, no, no No, en verdad No me marca ni Ni los que somos en el equipo Pero sí Deberíamos ser tres Mínimo Mínimo tres Vale, no, está ahí, está ahí Tío, pero ¿Qué pasa con la pelota, tío? No quiere avanzar, ¿no? ¡Uh! ¡Qué meten, qué meten! Eso entra Hostia, me caí, me caí, me caí ¿Ha entrado o no? No, de momento creo que no De momento creo que no No, no, no ¡Cuidado, Ray! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Gol! Vale, ya vamos ganando De momento Equipo azul Esta es la primera ronda, ¿no? ¿La primera ronda cómo? La primera ronda de... De la primera de la partida Creo que sí Esa pelota está viniendo para acá Y no sé por qué Porque la mayoría somos azules Pero bueno ¡Uh! ¿Quién es? Quillo, 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 quillo Entró Entró también Dos goles ya Claro, es que los amarillos Están empujando demasiado Vamos a tener que ir para allá ¿Y yo por qué han tirado un huevo dorado? ¿El huevo dorado se mete? ¿El huevo cuenta? Vale, ¿y cuenta por ocho? Porque vamos mal ya, ¿eh? No sé, pero a lo mejor cuenta por dos A ver, a ver, a ver ¿Tú estás en el del huevo? Sí, 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 no Yo ya me he quitado de abajo Porque al final no vale para nada Yo, tío, la cama Qué enfocación Ya casi está Ya casi está, Char Ya casi está listo Tío, tres goles ya, quillo Pero ahora vamos a darle a los arcades Jairo y yo Lo digo porque Si te quiere apuntar Estamos fuera, estamos fuera Al caca, no, tío Estamos fuera Eliminado, hice Es que Ramón Yo creo que ya está Desconectado totalmente Ramón, te están reclamando Dime la verdad No, no, no Ya, yo que Son las siete Le han tirado un plátano Sí, yo creo que Le han tirado Yo creo que le han tirado Porque mañana no trabaja Creo yo Le han tirado el plátano Y A suyo Dale, Jairo Bueno, Ramón Si quieres salirte Voy yo con el Jairo A doble Claro, vamos a los arcades O algo Claro ¿Qué es lo que quiero hacer entonces? Quiero ser la última A ver si ganamos No, voy ya, tío Tío, que Casi dos ahí ¿Está bien? Uf Vale, vale No, pues Salimos, ¿no? Sí Espérate Vamos a ponerle Vamos a darle aquí al A ver, Jairo Te explico ¿Vale? ¿Vale? Te tienes que meter Tú no tienes el Discord abierto aquí Tienes que hacerlo por el ordenador ¿Vale? Métete en la página JAM.gg ¿Vale? JAM.gg Sí, exactamente Entra ahí Bueno, nos vemos, chavales Venga, Ramón Hasta luego, Mari Carmen Entra en JAM.gg ¿Vale? Joder JAM.gg Exactamente O sea Una G y otra G Ahí está Retro Gaming is back Eso es Ahora Ahí dentro Vale, ahí dentro Lo que tienes que hacer es Hacerte una cuenta Vale Le doy a juega ya, ¿no? Sí, pero Tendrías que registrarte ¿Vale? Sí, ahora Ahora me registro ¿Vale? Estás muy cerca de jugar Primero hacerte los términos Vale Jugar ahora Me voy a hacer una cuenta Perfecto Inicio Friends Aquí Aquí Rehísteate con Facebook Rehísteate con su mail Ya tenés una encuesta No, a ver 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 Por ejemplo Este mismo ¿Vale? Crear una nueva sala Outlook Avísame Cuando tú estés Digamos ya dentro Y yo te El siguiente paso Te digo cuál es ¿Vale? Vale Espérate Voy a entrar Ahí Vale Ya estoy Ya tengo la cuenta Que ha ido ¿Ya la tienes? Sí Vale Pues ahora Vale Vas a entrar En un juego En el cual va a haber Una sala Que es la mía ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Un momentito Nada que voy a apuntar Yo siempre apunto El usuario y contraseña Ah vale Vale A ver Vamos a poner aquí Esto Porque tengo un montón De cuentas Sí Entonces pues Pues lo apunto todo ¿Sabes? De lujo Después Después estoy Todos los días He olvidado Mi contraseña Eso suele pasar ¿Eh? Vale Dime Que al siguiente Te pongo Ray ¿Vale? Que se me ha olvidado Vale No te preocupes Entonces a eso Vale 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 Adiós Vale Entonces yo ahora aquí Voy a hacer una cosita A ver Que esto es lo que tengo que hacer Ahora aquí A ver Esto hubiera Guardar ¿No? Guardar A ver Esta escena Esta sí Esta no Esta sí Esta no Esta no Esta sí Esta no Esta no Si, tiene todavía ahí Cositas Vale, lo que yo voy a tener que hacer aquí un momento Es Cambiar la pantalla A ver si puedo Dios Uy, que ha pasado, que ha pasado Ha roto, ¿no? Sí, se ha roto, ha roto Es que se que anda roto Vale, a ver que yo verá aquí el gestor Y yo cago en todo Algo ha roto todo yo aquí y ya salió Porque ahora Abro una imagen y me la prende el tirón con paint Sí Es que me estoy haciendo Para que se quede por lo menos bonito, ¿sabes? Pero ¿por qué me la abre con paint, hermano? ¿El que lo estás abriendo tú, el qué? Ah, vale, que tú estás abriendo el... ¿Una imagen? Sí Pero yo no la quiero abrir con paint Quiero abrirlo con el normal Con el... Con el visor de imágenes de fotos Aplicación predeterminada Vale, pues vamos a cambiar aquí Solo se vive una vez Vamos a cambiar aquí un momentito Vale, esto no es común Que yo veo Que yo vea Te abre entonces la página, ¿no? Jairo Sí, sí Venga, pues lo que voy a hacer Como vamos a cambiarlo Voy a tener que cortar este ya, ¿vale? Un momentito Un momentito Un momentito Y pongo el otro Así que nada Vamos a hacer una pausita Y ahora continuamos por aquí Vamos a darle aquí un momentito, ¿vale? Vale Gracias